No, la facha que tengo, Guille, es... Yo me veo... A mí me parece que te regalaron esas... Obvio, los amigos de Daniel Casim me regalaron todas... Pero tengo una fortuna en ficha. Es la primera vez que te veo bien vestido. La verdad que tengo que... Cambia, ¿no? Mirá qué bien que estoy con... Sí, te queda bien. Linda reverita, ¿no? Sí, sí, el rosa te queda bien. ¿Te gusta el rosa? ¿Sos usás rosa? No, es que no usas. O un... Remera deportiva usas rosa. Sí, sí, tengo dos, tres que... Bueno, ¿viste que la camiseta de Messi es rosa? Sí, me la pongo para hacer gimnasia. Pero a vos te queda, te queda. Estoy contento, te contento. A mí no estás vestido. Te agarró la lluvia, me mató. Está como engripado. Y me agarró, pero tipo, un balde de agua, ¿viste? Estuve caminando por Avellaneda. A pesar de la lluvia... Ah, ¿por qué? ¿La robaste la ropa? No, 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 no. Pero te dejé el autobús. No hay lugar. ¿Lo vichaste que llovía? No, jamás. Yo nunca toqué nada que no era mío. Pero mucha gente, a pesar de la lluvia, me decía... ¿Cuándo va a venir Guillermo Avellaneda? A vestirme. Tendríamos que ir a caminar por Avellaneda. Es un lugar... Imagínate que aparezca vestido así. ¿De dónde salió? No, era vivo. Te van a cargar un poco. No, pero en Avellaneda tenemos que ir con Kim. Hay que ir porque ahí tenés muchos laburantes. Una industria fuerte, ¿eh? Sí, sí. La textil es fuerte. Algunos dicen que hay que cerrarla. Imagínate vos, estos tipos de gobiernos son más locos que... Bueno, ayer Macri, viste que se incautó toda la mercadería de la Constitución. ¿Le sacó la mercadería a los laburantes? No, bueno, pero esa es la venta. Ese es un tema delicado. Pero la fabricación... La fabricación es un tema... Chegará y siempre quería llenar la saladita, la salada. Sí, claro. Yo le decía, no, amigo, párela, que hay un montón de puestos de trabajo. Pero bueno, son las visiones de la economía que hay que hacer. Bueno, eso coincido. Después Chegaré lo reconoció, me dijo, sí, la verdad que tenías razón. Y ahí tenés la economía de la salada, la saladita. Viven no solo los que la venden, sino los que la compran para revender. 100.000 personas ahí como para empezar a hablar. ¿Solo ahí? Bueno, Guille, pero pará, vamos a lo importante. No, eso es muy importante. Porque hace parte de la reindustrialización de la Argentina, que es lo que hablamos. Y por eso, cuando cae la industria textil, vos decísle la leche, la leche. Cuando la gente no compra ropa, no tiene para vestirse, también es grave. Sí, claro. Porque si vos no te podés comprar una remera... No, no, yo digo de la leche y hablo del pan por los alimentos. Pero eso te garantiza a vos tener mercado interno. Es al revés. Si vos tenés los alimentos abundantes y baratos, te sobra plata para... Para comprarte un par de zapatillas. Ahora, vos tenés cuatro pibes. ¿Cómo hacer? Si vales 100 lucas una zapatilla. No, pero por eso, desde que vino Macri, que esta situación cambió... Se rompió el mercado. Claro, y entonces, ¿qué hizo Macri? Sacó las retenciones y devaluó. Entonces, la comida se fue arriba. Empezaste a comprar la comida y ya no te sobra plata. El primer mes, no te das cuenta. El segundo, el tercer mes, de a poquito. Pasaron 10 años y hoy ya tenés toda la ropa vieja, tenés todo... Hasta la década ganada, cuando empecé a salir con mi mujer, y ya nos metemos en el 17 de octubre, que estuvo espectacular. Bueno, mi mujer uruguaya, yo vivía en Buquebus. Podía viajar 8 o 9 veces porque las tarifas se podían pagar. Un año después del gobierno de Macri, no pude viajar más. Me tuve que ir en auto. Porque subió por mil. Hoy vale lo que habla de un pasaje en avión. Antes era económico en Buquebus. Lo que cambió es tremendo. Ahí yo me di cuenta que, entre otras cosas, dije, este rompió. Pero, amigo, si hoy pensás si podés comprar una docena de facturas. ¿Cuánto tengo la docena? ¿Ocho lucas? Depende. Sí, hay de cinco lucas también. Sí, pero en cinco lucas hay una empresa que sacó una promo de cinco lucas. Pero es una promo. No, pero aparte... No es la mejor factura. Está bravo, está bravo, claro. Está bravo y está 8, 7. Bueno, 8 lucas. A veces te cambian el precio a la mañana y a la tarde. Ahí, el otro día vi en un móvil, no me acuerdo qué canal, si fue en Crónica o en C5 o en no sé dónde, que hay una panadería muy conocida que vende la factura del día anterior más barata. Claro, bueno, eso es lo que pasa. Bueno, pero eso es más sinónimo de crisis que ir a comprar. Y el pan del día anterior a mitad de precio. Claro, por eso ya lo usan para rallar o lo usan para hacer tostada o lo usan... Van a los restaurantes también a comprar eso. Te hacen las tostaditas. ¿Viste que en los restaurantes ahora...? Te dan la tostada, sí, se puso de moda. Esos crisis absolutamente. Antes te daban el pan frejito. Yo soy, lamentablemente, aunque no se nota porque no estoy gordo, la panera para mí es fundamental. Antes la panera tenía el pan fresquito, ahora la panera es tostada con un poquito de orégano. Sí, sí, por eso. Cuando vos ves que se ponen de moda las tostadas es porque... Es porque hay crisis. Cuando se pone de moda mucho la salsa, el pastel de papa, ojo que era el plato en general, pero mucho... No, bueno, rico el pastel de papa. Sí, pero ahora lo empiezan a dibujar. Van dibujando la mercadería que queda. Totalmente. La van haciendo como pueden. Sí, escúchame. Ve dónde está este canal. Ve dónde está este canal, no había nadie. Está bien, está lloviendo un poco. Después no había nadie, está todo vacío. No, yo estacioné en la puerta. ¿Y cuánto hace que no te pasa eso? No, un montón. Se nota en el consumo de... Mirá, salió el EMA. El EMA es un estimador de la actividad. Dice que la economía está cayendo, tres puntos, tres puntos y pico. Ahora, cuando vos ves qué es lo que está cayendo, ya con dos dígitos o más, son todas las actividades urbanas. Lo que pasa es que le tira un poco para arriba que no hubo seca. Entonces el agropecuario le tira para arriba. Levantó. Pero eso es Dios, que llovió, no tiene nada que ver. Después la pesca le mejoró. Le mejoró un poco minería. Todas las actividades que no tienen que ver con la sobrevida en las ciudades. Todo lo que tiene que ver, mirá, industria, gastronomía, hoteles. Se cayó todo. Bla, bla, construcción. Bueno, pero los que viven de la caza, de la pesca, de la ganadería son menos. Por eso te digo, están haciendo una economía que es absolutamente ridícula. Por eso esta historia de reindustrializar el país pega tanto. Viste que fue lo que, nosotros trabajamos cuatro ejes en el acto. Un acto interesante. Vamos a hablar del acto primero que ya te metes. Un acto interesante. Ahí estamos viendo para que quiero ver imágenes. Claro. No, pero después las van a pasar. Ahora no la estás viendo. Para revivir un poco. Ahí ya no estaba. Bueno, porque yo te liberé cuando me diste la palabra. Como dijiste, andate, pibe. Tenías que ir a crónica. Anda, pibe. Estás liberado, pibe. La palabra del jefe fue, estás liberado, pibe, al oído. Igual me fui, tenía unos minutos porque yo me fui caminando, dejé la auto en crónica, y me fui a dar una vuelta para ver cómo se veía de atrás, en multitud, lleno, la parte de adelante que es donde estaba la masa, y después de las banderas para atrás había la misma cantidad de gente del otro lado. Sí, la misma. Hubo 20.000 personas. Hubo 10.000 personas de las banderas para acá. Claro, te iba a decir, yo no había visto lo que era de las banderas explotado. Explotado. Había la misma cantidad de gente de un lado. A nosotros nos sorprendió. Sí. Y vos, yo te digo, después cuando bajaron, cuando vos bajaron, cuando yo hice bajar las banderas móviles, porque había banderas que estaban fijas. Ahí viste la dimensión. Y llegamos hasta la aduana. No, 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 toda la plaza. De punta a punta de la plaza recogente. Aparte mucho fervor. Mucho fervor. Sí, y también hubo algún entrenamiento, viste, como son los muchachos. Sí, sí. Y bueno, pero ese gordodán que fue a decir que iba a correr el peronismo. A los generistas le decían. No, a los generistas. Pero bueno, me imagino que aglutina todo. Dijo todo, todo. Y entonces los muchachos dijeron, bueno, Moreno, si no va a correr el gordodán, vamos a correr. Yo igual no lo conozco el gordodán, pero a esto lo vi el otro día. Yo prefiero no pelearme con ninguno. Por lo menos de estos pibes con ninguno. Bueno, yo lo que vi, de los pibes nuestros. Sí, sí, sí. Ah, claro, sí. Entonces me dijeron, Moreno, ya corrimos. Pero estos pibes están entrenados, corren rápido. Y si no se alcanzan, bueno, si no se alcanzan se van a tener que... Pero bueno, eso fue un detalle. Vamos a lo importante que es... Pero estuvo bien el entrenamiento. Sí, sí, sí. Vos lo relataste bien. A mí me gustó. Con mucha tranquilidad. Como relataste el entrenamiento, me gustó. Tranquilo, muchacho. No sabías que era entrenamiento. Vos pensabas que era... Yo te voy a decir la verdad. Mucha gente en el palco estaba nerviosa. Yo no estaba nervioso. Ah, cómo va. Porque yo te digo... Pero cómo va a estar... Que Chicho va así, te está nervioso. No, Chicho, justo Chicho no. Pero había gente que estaba nerviosa porque... Puede pasar. Le voy a decir a Chicho que vos decís que él se puso nervioso. No, Chicho para nada. Él quería hablar para calmarlo. Yo dije, no, para nada. Tranquilo, le digo. Pero no. Y mucha gente... Fui meme porque, la verdad, el que no estaba ahí... Y entonces... El meme era... Mientras abajo... Y yo diciendo, muchachos, tranquilo que ahí viene Guillermo. Ahí está, tranquilo. Llegó Guillermo y ¿qué pasó? No, se calmaron. Se pararon. Bajaron la bandera y se terminó. Vos sabés que los discursos... El de Chicho, el de Pippi, el de Horacio. Pippi hizo juramento de la doctrina. Sí, sí, sí. Pero, bueno, habló y la chica cantó. Estuvo muy bien. Muy buena voz la piba. La piba que cantó estuvo muy bien. Me gustó. Me gustó cantó una estopa de... Fue la acta más peronista del 17 de octubre. Pero sin duda. Pero aparte tocamos varios temas. Pero tocamos la reindustrialización. Tocamos el tema de seguridad. Cuando te dije que hay que terminar con el Paco. El presidente te va a terminar con el Paco. Después te viene el síndrome de abstinencia. Pero eso es complejo. Después viniste a Crónica, encima. Sí, sí. Yo pensé que no iba... Les quiero contar porque este hombre tuvo el acto más importante. Probablemente fue... Lo digo... Por ahí me equivoco, pero vos me corregís. Personal. Por ahí estuviste en el acto de Néstor. Pero fue el acto más importante de tu vida como líder de... Nunca habíamos hablado ante 20.000 personas. Bueno, fue el acto más importante. Y después te fuiste a Crónica como si nada. Yo pensé que te ibas a ir con tu familia. No, no. Pero estuvo tranquilo. Hasta... Mirá. Tardé una hora en irme. Porque... ¿Saludaste a todo el mundo? No, no. Cuando me estaba yendo, después de una hora, todavía había 3.000, 4.000 personas. Sí, sí. Había mucha gente. A mí me costó yo... En un momento me junté en una esquina. Había mucha gente. Me subieron a una camioneta. ¿Gallo te subió? Sí, los chicos. Me subieron a una camioneta. Y después fui a Crónica. Atrás venía mi auto. Y decís... ¿Y por qué no fue mi auto? No, porque es más fácil subir en este. Claro, la camioneta se abría más. Entonces me subieron ahí, salimos. Y después me dejaron mi auto en Crónica. Se fueron todos. Y yo me agafé mi auto. Me fui a casa cuando terminé. Estuvo bien, estuvo bien. Hablando de esa jornada, donde también Kicillom hizo su acto en... Creo que fue en Berizo. No sé si hubo otro. ¿La Federación de Vox? Sí, el Partido Justicialista de la Ciudad. Pero chiquito fue ese. Sí, sí. ¿Cristina Tuairo? No, no. Mandó un video, un audio. No sé qué hizo. Pero no, no. Fue... Nosotros... Y nos tocó el último tema, el tema de defensa. ¿Por qué hay unos candidatos o algunos políticos chilenos que están diciendo... Ojo que sacaron el 45% de votos, ¿no? Le ganó Boric, pero... Capaz que ahora gana. Y te dicen, no, hay que rediscutir con la Argentina el tema de la Patagonia. No piensan que estamos indefensos. De ninguna manera. Sepan que aquí hay un pueblo con la doctrina correcta para dar la sangre y defender su territorio. Cuidado con lideras locas de pensar que se van a quedar con la Patagonia o que la Patagonia... ¡A volver! 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 La Patagonia. Están medio tocatifuga estos, ¿no? Estos políticos... ¿Vos decís que es chileno? Bueno... No, dijo algunos políticos chilenos. Entonces le contestamos. Le contestaron y decían, mirá, no vamos a discutir nada. La verdad que no vamos a discutir nada. ¿Vos decís que hay que estar atentos si gana la derecha? Y fue... No sé, porque si izquierda y derecha son cosas tuyas. No, pero viste que este candidato aburrido es de izquierda. No, ¿qué va a ser de izquierda? Tiene un ministro de Economía neoliberal. Bueno, pero él se proclamaba de izquierda. Bueno, ¿qué se hace? Y vos si ahora tenés una remera rosa y decís, yo me auto-percibo... No, déjate. Ojo, lo vas a decir, porque el rosa es un color varonil. Pero yo... A esta cara, vea lo que... Esta cara es rosa. Pero si yo te digo que... Varonil. Pero si yo te digo que hago gimnasia con remera rosa. Sí. Pero suponete que vos ahora que te ves con la remera rosa decís... No, porque yo me... Una cosa es lo que Boris dice y otra cosa es como gobierno. No, no, pero yo no te voy a mentir. No, los chilenos siempre es la misma economía. No soy fanático de... No tengo mucho conocimiento sobre los chilenos. Ahora, no, hay un... Yo por eso dije... No dije ni izquierda, hay un candidato... Hay un candidato en el... Claro. Que plantea red... Rediscutirla. No, no, lo dijo en la campaña. Y eso... Sabés que lamentablemente en Chile hay un sentimiento anti-argentino grande. No, no lo sé, no lo sé. Capaz que en los sectores... Sí, bueno, ciertos sectores. Que no sea cosa que tengamos un... Vos no me contaste que estuvimos a un paso un día de una guerra. Yo tuve convocado para eso, sí, en el 78. Era la primera reserva. La guerra la llevaba a la 58. 56, 57 no hizo la Colimba. 58 la hizo con 18 años. La primera reserva es 55. Entonces me convoca. Yo hice la Colimba con 21. Fui la última. Generación que lo hizo con 21. ¿Hasta cuántos años hiciste, Colimba? Eh, bueno, lo que correspondía... Viste que había un... No, por eso soy un ejército, ejército. Un año de ejército. Yo fui... Soy infante de marina. Perdón, de ejército. Soy infante de ejército. La compañía de comunicaciones del 8 de infantería. ¿Te gustó hacer la Colimba? No me disgustó, no me disgustó. Mi viejo tuvo... Yo no conocí mucha gente que le gustó hacer la Colimba. Mi papá habla siempre con la villa de la Colimba. Un tipo raro. No, pero fue brava la mía porque fue el año grande. Claro. Pero no me disgustó. Yo creo que entrenamiento militar hay que tener. Después hay que revisar a ver cómo es. Siempre cuenta la historia que cuando a Kicillof se le revela la poli, le tiran los tres tiros, ¿viste? De la cancha. ¡Ta, ta, ta! ¿Viste? Los fuegos artificiales. Y él pensaba que era tiro y... ¿Se asustó? Sí, dicen eso. Pero bueno, no lo sé. Me lo contaron. La Colimba lo que te permite es saber diferenciar eso. Entre un tiro y un tres tiro. Sí, bueno. Un tres tiro es un cohete, un juego artificial. Bueno, por eso no. Un fuego artificial. Fue brava la Colimba. Nosotros te ponían la mag, ponían la tita, vos tenías que hacer la zanjita y pasar. Y el subteniente tiraba con la mag. Fue bravo. Ah, bueno, bueno. No, no. Después por eso fueron sancionados también porque fueron... Es el 76 los muchachos. Bueno, eh. Estaban bravos. Sí, estaban bravos. Hicieron cosas que no tenían que hacer. La Colimba, hasta ese momento... Yo, por ejemplo, estaba con muchachos que nunca habían comido con tenero y cuchillo. Vos me mirás así y decís, no, no puede ser. No, sí. Te enseñaban a comer con tenero y cuchillo. Se llamaba formación de cuadro. Y entonces decís, no, y te miraba el tipo. ¿Qué comían? ¿Con la mano? Eh, o un cuchillo con un pan y comían. No, vos me decís, no puede ser. Y puede ser. No, puede ser. Aparte empezaron en los años 76. 48 años. Acá me metieron en el Hércules y terminé... ¿Dónde hiciste la Colimba? En el 8, Infantería, en Comodoro. Ah, en Comodoro, Rivadá. Sí. Entonces ahí... Mi viejo la hizo en el tiro federal frente a la cancha de Ríos. Eh, bueno. Nada que ver. Por eso la pasó bien. No, no sabía que se hacía la Colimba. ¿Qué le fue policía, él? No, no sé. Le tocó ahí. Él era chofer, lo pusieron de chofer y él venía a elaborar en la verdurería de mi abuelo que era un mirico. ¿Sabes para qué son los tiros federales vos? No, no, ni para que practique la Policía. Hay que repensarlo eso. Porque en realidad era la instrucción en tiro de los civiles. Claro. Ah, bueno, sí. Por eso dependían del Ministerio del Interior. Pero lo ven... Se vendió el más importante. Eso te iba a decir. Creo que lo vendieron. Bueno, no importa. Yo digo el concepto del tiro federal. que el hombre esté entrenado, el hombre y la mujer, que esté entrenado y sepa y sepa las posiciones de tiro, te da como cierta... ¿Está bien? Vos me vas a cargar. En Suiza era hasta los 45 años. A mí no me gustan las armas. No me gustan. ¿Y por qué decís te mató ese periodista? ¿Y por qué decís te mató ese periodista? Ah, ahora entiendo. Pensás que matar no es matar. Ah, porque siempre decís yo este periodista te mató. No, bueno, no. Yo no te entiendo cuando vos decís eso. Matar es figuradamente, metafóricamente. Bueno, pero cuando vos cuando vos tenés las prácticas de tiro te das cuenta que matar no es figurante. Te voy a mostrar algo. Pero no hagas comentario hablando de matar o de morir. A ver si lo tengo por acá. Te va a impactar, ¿eh? ¿Qué vas a mostrar? Te voy a mostrar algo. Eh, pero ¿qué vas a hacer? ¿Se va a terminar el programa? No, no, no. Pará un minuto. Dame un pañuelito, anda. Mirá cómo terminó. Todo vuelve, ¿no? No, no, pero eso... No, no, no. Yo rezo por su alma. Ahora, ahora, rezo por su alma. Tremendo igual, ¿eh? Sí. Fuerte, ¿no? Sí, rezo por su alma. Y mirá que se... Pero con vos se portó mal. Con vos y con mucho más. Conmigo se portó mal con mi vieja. Bueno. Con mi vieja. Más de uno estaría muy enojado por eso. Con mi vieja porque puso el teléfono de mi vieja, que desde los 18 años yo no vivía. Fue buscando, buscando, buscando. Encontró la casa de mi vieja. Le preguntó por Guillermo. Mi vieja le dice, no, desde los 18 años... Y dio el teléfono al aire. Al darle el teléfono al aire, dijo, y todos los que quieran decirle algo moreno, acá tienen el teléfono. Y atendía a mi viejita, que tenía 80 años, 80 y pico de años. Y le decía cosas, ¿viste? Como él empezó con esos escraches. Pero no hay problema, no hay problema. Yo rezo por su alma y lo miro con misericordia. Y no tengo inconveniente. Porque, ¿viste? Hay un momento en que todo nos iguala y está. No, te lo quería mostrar porque a mí me impactó. Bueno, bueno, ya está. Ya está. Te decía que no me... Hablando de las armas. Porque cada... Yo no sé partidos, no me gustan las armas. ¿Está mal? No, no, no. A mí no es que me guste. ¿Vos tenés armas? ¿Vos no tenés por dónde? No, no. Ya no porque al estar como estoy no puedo. Pero... Sí, sí. Pero estoy... Estaba entrenado. Ahora ya no. Pero estaba. Yo te hacía... ¿Viste lo que hizo ese pibe Caputo? Yo hacía cambio de cargador. 20 tiros en 23 segundos. Pero me movía yo en combate urbano con posiciones fijas. Lo que hizo Caputo fue... No, esa de la casa de la cabeza es una pavada. Ese es entrenamiento de la tienda. Aparte, no hay que hacer doble tab en combate urbano porque un tiro se supone que tiene que tener argumentación para disparar. Si no, tiene que evitar el tiro. Escúchame. Pero nunca dos tiros. ¿Viste que no hacía papá papá? No, uno. No, uno y si el hombre ya queda inutilizado, dos tiros ya es para matar. Ok. Y él hacía dos o tres. Sí. El rol garrafal. El entrenamiento es con un tiro. El entrenamiento de las fuerzas especiales están permitidas con dos tiros. Pero fuerzas especiales. ¿Y este qué? Los halcones. No, es entrenamiento civil. ¿Cómo va a ser entrenamiento con dos tiros? Suponete que él es cobrador. Un cobrador, viste que yo, estará llevándose ahora un millón y pico de pesos. Suponete que trabaja de solpi. Viste que es monotributista. Suponete que dice, bueno, yo soy cobrador, tengo que estar armado. Ahora, puede disparar un tiro. No puede hacer doble tab. Eso te lo hacen las fuerzas especiales, las fuerzas de seguridad, porque cuando entran, están autorizados. ¿Entendés? Porque tienen que, claro, tienen que tomar el... Ellos entran y saben que... Tomar el territorio. Claro. Cuando entran las fuerzas especiales, están en condiciones. Ahora, esos se entrenan con doble tab, que él lo está entrenando alguien de alguna fuerza especial. En el combate urbano, en el civil, no. Vos tenés un tiro, porque vos no podés hacer exceso de fuerza. Suponete que es el cobrador. Lo vienen a robar, se da cuenta, plum. Esto es lo que le pasó al juez. Hay un juez que tuvimos federal, ya, por nadie. A él lo vinieron a robar. Él estaba entrenado. Entonces sacó la Glock y al primero, cuando ve que se ha acabado, se le traba el arma al ladrón. Entonces él la saca, mata a uno. El otro corre. Con un tiro lo mató, ¿eh? Corre. Cuando corre, apunta, tira y mata. Y eso está mal. Porque no podemos... Cuando el tipo está corriendo y por la espalda ya no es un... Bueno, no fue lo que pasó con Chocobar, que fue bastante bueno. Bueno, ahí es otro tema también. Vos no podés tirar si el tipo se está yendo. Vos no podés hacer uso abusivo de la fuerza. Que en ese momento... Un doble tap, dos tiros. Sí. Es uso abusivo. Por eso lo que entrena Caputo está mal. Y bueno, pero Caputo, ¿qué querés también? Escúchame, pero pará. El acto nuestro estuvo muy bueno. Hubo otro, el de Kicillof, ¿cómo lo viste? El de Kicillof. ¿Querés compararlos? Mirá, la mitad del acto estaban sentados en sillas. Raro, ¿no? Un acto peronista raro. La otra mitad... Lo que me disgustó son dos comparaciones que hizo Kicillof del 17 de octubre que están equivocadas. La primera cuando dice que el 17 de octubre nació el feminismo. Y la verdad que es un absurdo. El 17 de octubre nació el peronismo. Pero vos no podés decir que nació el feminismo. Es una cosa... Hasta vos te reís que de política sabés poscuidad a decir. ¿Cómo podés decir eso? Bueno, él lo dijo. Vos ponés ahí el discurso y después lo dices. No, nació el feminismo. Y lo otro que se equivoca es que dice que volvió la democracia. Porque él debe pensar que Perón trabajó en una dictadura. ¿Qué es lo que decían los muchachos del PC? Los de la Unión Democrática decían... No, lo que pasa es que Perón trabajó en un gobierno que... ¿Qué dice? Fue la del 43 al 45. Pero nosotros reivindicamos el golpe del 43 porque es revolucionario. Y termina con la década infame. Termina con la década infame. No nació ningún... ¿Quién era Guido el presidente? No, Guido fue el vice de Frondizi. No, es todo lo que viene del golpe del 30 hasta el 43. Ok, todo lo que fue la década infame, el fraude. Claro. Entonces hay una revolución... Que se cantaba el voto, ¿no? Eh, no, te sacaban la... Vos sabés como son los radicales. Te sacaban la libreta, te la daban, te compraban los votos. La década infame, y así pasó a la historia, no es una década democrática. Pasó, es que no es un invento tuyo, pasó a la historia. Si volvió la democracia y dice, no, mirá, empezó un proceso revolucionario, estamos de acuerdo. Había empezado en el 43, se profundiza en el 45 con el peronismo, estamos de acuerdo. Pero Perón participa como funcionario de alta jerarquía en el golpe, en el gobierno del 43. Estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Claro, no, y un poquito más también. Entonces lo que vos tenés que entender, Kicillof, que no se puede hablar así como si fuera la Unión Democrática. Es muy gorila eso. Eso es muy gorila. Después terminó con un Viva Perón y eso me pareció que está bien. Los muchachos cantaron la marcha. Ah, cantaron la marcha. ¿La cantó Axel? Axel cantó... La marcha tiene tres partes. Cantó las dos primeras, la tercera todavía no la memorizó. Y la tercera es la más difícil. Claro, porque si imitemos el ejemplo de ese varón argentino. Por ahí tiene miedo que le diga Machirullo. Imitemos el ejemplo de ese varón argentino. Y para mí es Machirullo, para los progresos es Machirullo. Y siguiendo su camino. Bueno, ¿sabes qué pasa? No, no es... Yo creo... Creo que es como está. Es como combatiendo al capital. Está bien combatiendo al capital. Porque en ese momento el capital tiraba... Y tenés que ver el contexto. No, y tiraba la pelinola y tomaba todo. Era una pelinola que decía toma todo. La tiraba el capitalista y siempre salía toma todo. Toc. Vos, por ejemplo, si eras trabajador en esa época, olvidate de que te compras tu casa. Olvidate de la jubilación. Ahora tampoco. No, vos te la vas a comprar. No, yo ya me la compré. Si vos estás con nosotros, estás bien. Aparte vos vas a trabajar en un gobierno peronista, bien. Vas a volver a estar bien. Tranquilo, tranquilo. Yo estoy bien, eh. No estoy tan bien como vos, pero estoy bien. Bueno, también te llevo... ¿Cuánto te llevo? ¿15, 19 años? No, más, más. 21. 21 años. 21 años. Podría ser tu hijo. Perfectamente. Y mi hijo tiene un año menos que vos. Ah, bueno. ¿Vos tenés 48 o 49? 48. Mi hijo tiene 47. Era cuestión de que en vez de 13 de enero del 77, 13 de enero del 76. O sea, estoy contento con mi papá, pero te aceptaría como padre. 13 de enero del 76 podría haber sido, porque yo nací en la colimba... ¿Vos qué día nació tu hijo? 17. ¿17? Claro. ¿De enero? De octubre. Dale, boludo. ¿17 de octubre? A ver. Impresionante, claro. Escúchame este programa. A propósito. Yo te dije 13 de enero cuando lo procreamos. Todo calculadito. 13 de enero se procreó. ¿Te acordás del momento todo? Si nació varón, ¿dónde fue? No sabes nada. No sabes nada. No sabes nada. ¿Qué? ¿Dónde fue? En el piso. Ah, en el piso. ¿Pero no te dolía la rodilla? No sabes nada. Fue rápido entonces. ¿En el piso por qué te vas a dolir la rodilla? Porque triqui, triqui. En el piso. Sí, con alfombra. ¿Cómo lo haces en el piso, Ville? Oye, ¿cómo te acordás la posición? Siempre occidental y cristiano. ¿Siempre? ¿Esa es la que más te gusta? Siempre occidental y cristiano. A mí me gustan otras. La de franciscano. Me gustan otras. No te voy a contar la que me gustan. Vos por qué haces cosas raras, ¿no? No, bueno. Un poco de cambio, Ville. Escuchame una cosa. Estamos en horario de protección al menor. No, pues esto se va a toda hora. No, pero... Pero bueno. 13 de enero y es el 17 de... Nació el 17 de octubre. Bien peronista. Sí, con sufrimiento fetal, porque había roto bolsa. Tenía un cordón umbilical muy largo, un metro veinte. Y se había enroscado en el cuello. Entonces, cuando pujaba por salir, se metía de vuelta. Así que fue con cesárea, pero fue con sufrimiento... Pero bien él. Sí, sí. Ahí al minuto le hicieron el test y estaba lo más bien. Ay, gracias a Dios. No, quedó tan lo más bien. Ah, no. Pero lo sacaron justo, ¿eh? Siempre estoy muy agradecido de ese equipo de médicos. Porque no, ya con sufrimiento fetal... Vos eras pibe, ¿qué tenías? ¿Veintiuno? Veintidós, acababa de cumplir. ¿Y tu señora de aquel entonces? Veintitrés, era el cincuenta y tres. No, un poquito más grande. Ya tenía veinticuatro, claro. Bien. Yo había cumplido veintidós. El quince. Y mi hijo nació dos días después. Bien, pero ahorita lo vuelve. Claro, cuando yo lo digo, pasan estas cosas como vos. Se ríen y dicen... Pero yo te estaba diciendo trece de enero porque lo tengo muy claro. No, bueno, pero... Entonces, volviendo al discurso de Kicillof. Ya va... Estuvo bien el final. Puso... La gente puso un poco de emoción. Pero yo te dije... Te había dicho acá que el acto nuestro iba a ser el más emotivo de todos. Te lo dije. Claro. Te lo dije. No, estuvo muy bien. Te dije acá, nuestro acto va a ser el más... Sí, porque yo lo... Si vos ves lo que pasamos, después lo van a pasar los muchachos, todo el tiempo fue Zambando. Todo el tiempo fue la edad de acá, la edad de allá. Me costó llegar al escenario porque, viste, que armaste como una especie de corredor. Y por cierto, no iba a poder llegar. Me costó llegar a mí también. Imagínate a vos, me costó. No tanto como vos, pero me costó. Y todos cuando me agarraban me decían... Cuando empezamos hace cuatro años, éramos cincuenta, éramos treinta, éramos ochenta, éramos cien. Igual, ¿entendés lo que me dijeron? Es el famoso... Yo estuve ahí, viste. Había mucha gente igual. No, pero digo que me sorprendió que la emoción del militante de verte... Cumplir esta expectativa de verte bien. Yo te dije que nosotros estamos pagos. Yo tenía la duda de cómo iba a ser hablar ante 20.000. Y no, no, estuvimos bien, no hubo inconvenientes, se manejó bien, se llevó bien. Y dijimos las cosas que teníamos que decir. Si vos comparás el discurso de Kicillof, casi fue una rendición de lo que hizo en el gobierno. Pero es el 17 de octubre, él tiene que hablar de lo que va a ser el próximo gobierno, pero ahorita no lo que hizo la provincia. Me da la sensación que Kicillof tiene un quilombo grande, que vos lo sabés muy bien, que es lo que está pasando con Cristina y con Máximo. Entonces, él va a tener que salir a defender su gestión, porque los votos de quién son. Y los votos son de Cristina. Y bueno. Los míos y los tuyos son nuevos. No, 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 pero yo no tengo votos. A mí no me va a votar nadie, yo no voy a participar en la elección. No va a ser candidato, entonces te pongo. Porque vos de qué me querés poner. No, alguien pede. No, no, no. Yo te voy a acompañar siempre desde este lugar. No, políticamente, porque no me interesa. Está mal que no me interese ese candidato. No, no, no. Está muy bien. Si cada uno... Si ya nosotros dijimos que al gordito lo mandábamos al arco, el que no es revolucionario lo mandamos a la lista. Yo por eso tenía un lugar para vos, para eso. Al arco no te voy a mandar. No, pero yo sé hacer bien esto. No, está bien que ahora sea esto. Y si Dios te da la bendición de tomar las rindas de este país, seguramente... Lo sacamos muy rápido. Seguramente, yo lo sé. Pero te voy a acompañar. ¿Cómo no te voy a acompañar? Pero no como candidato a nada. Lo sacamos muy rápido porque sabemos lo que hay que hacer. Vos resolvés el tema de los alimentos básicos. Resolvés el tema de la comida. Resolvés el tema de la energía. Vos dijiste lo de la droga, es muy importante lo del paco. ¿Por qué no hablan del paco los políticos? Y porque no saben qué hacer con el síndrome de abstinencia. Pero ¿sabes qué? Son cientos de miles los pibes y pibas. Y tenés de 150.000 pibes diarios, capital Gran Buenos Aires. Es un montón. Y con tal... ¿Te estás olvidando todo el país? ¿Por qué no te vas a decir que en el resto del país no se droga? No, por eso. Nosotros hicimos capital... Un relevamiento de Lamba. Un relevamiento de Lamba. Pero ¿podemos decir que por ahí en el país hay un millón de pibes que consumen? No creo, no creo tanto. No, debe ser. No, porque esto es también una problemática bastante urbana. Debes andar en 500. Es un montón, Guille. Pero ¿qué te parece? Son 500.000 vidas. Ahora, 250 hay que resolverlo en Capital y Gran Buenos Aires solamente con el pueblo. Urgente. Ahora, el paco lo terminamos rápido. Porque eso lo van a entender, se termina rápido. Sí, después el tema de atender a los... Claro. Y como no saben qué hacer con el síndrome de abstinencia, ahora que nosotros empezamos a poner en tema el síndrome de abstinencia, vamos a obligar a que la política... Yo creo que en algún momento le van a tener que dar algún tipo de respuesta a las madres del Paco, ¿viste? Las famosas madres del Paco. Sí, sí, he hablado con ella. Lo que pasa es que cuando vos le decís 250.000, es un número que ni los pastores ni tenía que... Bueno, por eso. Entonces, es un número que solamente... Es difícil abordar hoy. Solamente la comunidad. Pero lo vamos a hacer. Así como resolvimos el tema de la vacunación y cuando el pueblo se pone y resuelve el tema, esto también. Porque no vamos a hacer los norteamericanos que en realidad los abastecen... Y los dejan en un... Y ellos lo van haciendo, haciendo, hasta que se mueren, diciendo, ¿cómo funciona? Bueno, estos son héroes nuestros que vinieron de Vietnam. Y les fue a la mano. No, cuando les quieren invadir terreno y no son los que volvieron de Vietnam, y aquellos se enojan. ¿Estados Unidos tiene un drama exorbitante? La clase dirigente resolvió que a esos que habían defendido el país, esto, aquello, aquello, lo tenían... Bueno, nosotros lo tenemos que curar. Vos tenés... Acá no hay todavía... Ellos llegaron a la conclusión que no lo podían hacer. Acá tenés lo que se llama... O allá el opiáceo, el fentanilo, la morfina... No, todo eso se resuelve. No, es que acá no hay. Acá no hay. Si empiezas a ver... No, no es difícil. Es difícil. Esa pelea es con el presidente, que es lo que le dije a los muchachos en la plaza Juan Domingo Perón. De eso se ocupa el presidente. De lo demás se ocupan los fiscales, la policía, no hay ningún problema. Quise, pero no me quiero... Varios temas. No me gustó esa historia de Quisiló, terminó bien el mensaje. ¿No te gustó que haya hecho campaña? No, no me gustó que diga que el XVII nació el feminismo, que el XVII nació la democracia. Son todas cosas que él... Eso no está en el lenguaje del peronismo. Del peronismo está en el XVII, nació el peronismo, en el XVII el pueblo. Me hizo acordar a los viejos PC, Partido Comunista, que decían el aluvión zoológico. Che, ¿qué pasó el XVII? El aluvión zoológico salió en todo negro. Un poco despectivo, ¿no? Bueno, es que él me parece que teniendo eso en la cabeza, quiso encontrar un discurso ridículo. Perdóname, no entiendo el mapa. Vos tenés claramente... En el acto quedó claro, lo escuché, lo dijiste vos, lo dijo todos los oradores que apuestan a vos como primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Ya está claro eso. Ya estoy gordito, así que en vez del arco voy a la lista. Vas a la lista. Ahora, no me queda claro el resto, porque Máximo Cristina, Máximo Cristina, por ejemplo, no sé, veremos. ¿Y Axel pondrá a sus candidatos o jugará con ellos? Yo creo que no tiene mucha alternativa, Axel. Me parece que es el gran perdedor de este tema. Es el gran perdedor, por más que sea gobernador. Porque vos ya está claro dónde te posicionan. Bueno, obviamente que nosotros, hasta yo estuve, nosotros dijimos, mire, esto que hizo Cristina de Unidad Ciudadana no estuvo bien. Está bien, no estuvimos de acuerdo con eso de Unidad Ciudadana. Nosotros siempre estuvimos en el mismo lugar. Siempre estuvimos. Unidad Ciudadana. Después, cuando ella eligió Alberto Fernández, el mismo día dijimos, y ahora con Milay también, nosotros somos peronistas, somos doctrinarios, hicimos un partido para que el peronismo y la doctrina peronista esté en el cuarto oscuro y se la pueda votar y haya campaña. Que eso nos permitió a nosotros ordenar estos temas. Ahora, Cristina está en UNEA, y digo, cuando habla de economía ahora ya no habla de la economía de Kicillof. No. Pero cuando habla de política dice algunas cosas. Por eso, me da la sensación que todavía hay... Todavía no terminó de dar la vuelta. Ahora, no sé si la va a dar Cristina, qué sé yo. Vamos a ver lo que hace. Viste que el presidente festejó la muerte de Ginés. No, eso no está bien. No, no, porque la muerte, que es el último don de Dios, ya está. No, no, en eso hubo un editorial de Rebor. Yo no lo había escuchado, dije lo mismo antes. Después escuché en uno de los programas que fui y le dije, tienes razón. En realidad, a los muertos se los entierra. Y yo, en ese mismo programa, dije, mire, ¿viste la iglesia de Santo Domingo? ¿Te acuerdas dónde está? Sí. Fancy Belgrano, ¿viste que hay una cortadita? Sí, claro. Bueno, cuando vos caminés esa cortadita que va de Belgrano a Venezuela, ahí están enterrados, parados, de pie, los soldados británicos muertos en las invasiones. La primera. Entonces, es ridículo esto. A los muertos se los entierra cristianamente. Ya no se habla más. Ya está. Por eso, está mal lo que... Tiene una teología equivocada el presidente. Tiene una teología equivocada. Por eso, tiene una teología equivocada. Pensá que sí. Bueno, él dice cosas que no puede decir, hace cosas que no puede decir. Bueno, y lo del ataúd de Cristina también, me pareció. Bueno, ahí tampoco me gustó la respuesta de Cristina, ¿viste? Eso de hacer... Pero repudiar lo que dijo y... No, ¿a qué repudiar? Tenés que ir a tocarle el timbre. Ah, si te lo hubiera dicho a vos... Y decirle, toma el martillo... ¿Y qué pasa, Kirchner? Dice, yo lo hago responsable. Si me pasa algo, vale, toca el timbre y no le digo. ¿A qué vino? A decirle a Kicillof si quiere hablar acá o... Perdón, a Kicillof. A Mire si quiere hablar acá o quiere hablar en la esquina. ¿Cómo es esta historia? Sentí que fue tibio la respuesta. Pero no es tibia. Bueno, el peronismo necesita... El peronismo necesita un jefe que esté adelante. Hay momentos y momentos para cada cosa. Está bien, este no es el momento de que el que pretende ese jefe diga, lo hago responsable. Una vez lo desafiaron a un duelo a Perón, que fue a Aramburu, le dijo, ¿dónde quiere? Aramburu. Y elija el arma. ¿A Aramburu lo desafió? Sí, sí. Y Aramburu no contestó. Elija el arma. Elija el arma. Se fue de Boca, Aramburu. Y Perón le dijo, elija el arma. Yo soy experto en Sable. ¿Perón era teniente general? Bueno, no importa. Pero tenía conocimiento. Perón y Aramburu, los dos. Los dos por eso. Y bueno, hubiese sido un buen duelo. Pero Aramburu no quiso. ¿Cuándo fue el último duelo acá? El último fue de Benigno Varela, que tengamos registrado a Sable. ¿Sabes quién es un lindo libro sobre duelos? Con un periodista. Tu compañero de duro, Hamilton. Ah, ahí está. Él lo dijo, sí, sí, me lo dijo. El último duelo que yo conozca fue Benigno Varela, el almirante que le hizo el golpe y Lía, que era una buena persona. Algunos hijos de Benigno Varela, en juventud peronista. Ah, mirá. Viste que el peronismo siempre penetra, porque no hay revolución si los hijos de los ricos. ¿Sabes dónde vamos a inaugurar una básica? ¿A dónde? El Cabildo, al 4400. Ah, mirá. Cerca mi casa es esa. Ah, esa voy a ir yo. Más o menos, cerca de tu casa. Vos están en Juámez Justo. No, yo estoy en... No puedo decir la... Ah, sí. Pues el otro día apareció en la casa de mi mamá, diciendo que le quisieron... Se le metieron en la casa, todo para... Feo, feo. ¿Para robar o para amenazarle a vos? Sí, no. Para robarle, vinieron de parte mía, mi mamá le abrió la puerta. Claro, una situación fea. Pero para robar, ¿no? Sí, no, no, no. No amenaza, no. Imagínate. Claro, mi vieja vivía en un departamento, todo el edificio. La mía vive en una casa, ya no es la primera, en la matanza. No es la primera que le entra. O sea, es la tercera o cuarta. Una vez lo despegaron feo. Y le tenés que decir, espere que lo voy a llamar a mi hijo. Y ahí se va. No, no, le dijo, cuando le dijo voy a llamar a mi hijo, ahí se fueron. Ah, entonces no. Pero porque querían hacerle un cuento del tío, buscar la mensaje a dólares. Yo les quiero decir, con todo un amor, mis viejos son pobres, jubilados a la mínima. Olvídense, no hay plata en la casa de mis padres, no hay. Más, y la ropa te la regalan. La ropa me la regalan. Ni él tiene. Porque, viste, la gente tiene la fantasía, no soy Feynman, yo no soy, no, la verdad que no. Che, eh, Guille. Vos haces un programa en Sobrado. Yo hago un programa en Sobrado que... ¿Sabés que el único que me contestó en el programa debate que no había hecho? Fue Feynman. Nada, que Eduardo es un tipo de piola. Sí. Viste como... No sé si es piola. Che, Feynman, ¿por qué no me volvés a mandar un mensaje? Que no grabé tu teléfono y no te puedo contestar. No, no, me lo tiene que pasar él, como decís. Escuchame, igual viene en Sobrado. Viste los números el otro día, ¿no? Sí, hablando, sí, hablando bien. Estaba aquí, muy bien, Quintana. Che, ¿qué pasó con la denuncia policial de ese pibe al final? No, no, se pinchó, no pasó nada. No pasó nada, o sea que no sabemos si le fueron a la casa. No le volví a hablar de eso. Estaba todo preparado, ¿cómo es? ¿No hay investigación? No, no, la verdad no, ni me quise meter. Son raros, estos pibes de la libertad avanza son muy raros. Son raros. Pero la básica de Cabildo va a ser una básica interesante. Era tan terminado, a ti dice el carbón, pero no sé, no importa, porque vamos a peronizar a los hijos de las ricas. Por ejemplo, ve la rubia que está ahí, con la mirada y dice, esa tiene pinta de rica. Sí. ¿Viste? Y esa es peronista. Muy bien. O sea que nos queda, en cambio el otro de la matanza, mirálo, mirálo ese. No, él no tiene pinta de la matanza. Eso, mirá. Chicos, esto ha sido todo por hoy. O sea que vos vas a ir a la básica de Cabildo. ¿Cómo lo voy a ir a la básica? ¿A dónde vayas vos? Bueno, ahí está. ¿Querés que vaya a la inauguración? Ahí me dijo ella la rubia el primero de noviembre. ¿Primero de noviembre? Hay que ver si está terminada por ese momento. ¿Primero de noviembre? Porque la operan a ella. Le dicen, bueno, entonces poné en primero. Yo voy cuando vos me digas. Y yo no hay problema. Sí, sí. Porque por las dudas no está terminada. Seguramente vas a decir que vaya para aquí. Y no, ¿cómo? Tenés que conducir eso. ¿Sabés que se enfermó Nancy? No, pero estaba enferma. No fue al programa ese día. Yo fui al programa. Ese día me tocaba. Y ella dijo, si estoy, voy. Así que la vamos a llevar a la... Para que veas quiénes somos tus amigos que te bancamos todas. No, pero a la piba la voy a hacer. A Nancy crack. Me cae bien, Nancy. Y el otro día empezó a discutir sobre la industria nacional. ¿Escuchaste? No, no lo escucho. No habla más de izquierda y derecha. Habla. ¿Cómo hay que hablar? Yo no... No, no, no llego, no llego. No llego. Son menos 20, perdonen, pero... No me da el tiempo porque está lluvia y hay mucho tránsito. A las 7 tengo que estar en... No, si no hay tránsito en la calle. No, no, que sea, mañana no voy a estar en crónica porque me voy a ver Huracán. Te vas con el... Me voy a San Nicolás. Me voy con Gustavo Mendelovic. Anda bien en el peronismo ese pibe. Anda bien en el peronismo. Está muy... Me escribió ayer. Está entusiasmado. Está muy entusiasmado. Ayer hubo un evento sobre un homenaje a Menotti. Y cuando lo nombraron, la gente se puso de pie para aplaudirlo. ¿Está consciente de que está acompañándote acá en la ciudad? No, no, anda bien. El pibe anda bien. Lo veo, lo veo sincero. Lo veo con ganas. Lo veo... Y aparte Huracán es su club querido. Y estamos peleando dos finales. Y me dijo... Y lo de San Lorenzo... El otro día te dijeron, ¿qué estás diciendo? Dijiste, ¿qué estás diciendo? Me olvido que tus culatas son... Acá no hay culatas. No, pero son tres muchachitos divinos que los quiero. No, pero ellos no son... Pero no me dicen nada. No me dicen nada. No, no. Yo le digo a los chicos... Estaba en el palco. Vos me viste llegar. No, no, pero son los muchachos que te acompañaron a Luján también. Pero estuvieron en Luján, pero no como culatas. No, te cuido, pero a ver. Siempre un tipo como vos, cuando vas a un lugar donde hay 20.000 personas, tiene que tener dos muchachos. No, pero no. Las que están al lado mío son generalmente mujeres. Eso también. Igual no te acerques, muchos son bravísimas. No, no, sí. Vos decís que nuestras mujeres llevan siempre una birome en la mano. Mira, Marta... ¿La viste? Marta es brava. Viste que las que están con... Vos no la conocés a la mía, la mía es bravísima. Siempre tienen una birome en la mano. Sí, sí. Son bravas. La mía, la uruguaya es tremenda. Chicos, señoras y señores, me retiro, Guille. Un placer acompañarte siempre. Felicitaciones por el 17 de octubre. Seguramente muchos van a ver las imágenes por primera vez, los que se van sumando. Pero ha sido importantísimo para Principios y Valores y para la carrera que se viene. ¿Cuándo empezás a... Ya estás en campaña, pero... Calculo que el año que viene nos vamos a dedicar únicamente a la provincia. Ahora el fin de semana estamos en Neuquén, ya tenemos que ir a Corrientes, está en Misiones. Y hay algunos... Así que estamos. Pero nos vamos. ¿Sabés cómo tiene que ser esto? Como en la fiesta. ¿Viste? La cámara te enfoca al otro y se va silbando bajito. Y terminamos el programa. ¿Cómo lo ves? Me encanta. ¿Viste cómo te fuiste del acto? Que nadie se dio cuenta. Pero, ¿sabés qué? Esa es una... Desde que tengo una vida un poco más pública, voy con mucha exposición, me voy siempre cuando... Silbando bajito. Silbando bajito. Porque no quiero saludar a todos, ¿viste? No, no. Te vas silbando. El acto estuviste bien, sabíamos que tenías que ir. No, pero me quedé hasta que vos me... No, me presentaste a mí y te dije, pibe, ya está. Ya está. No me dijiste, pibe, estás liberado. Estás liberado. Yo le besé el anillo y me fui. Chau, Guille. Gracias, ¿eh? Gracias, gente. Un placer, como siempre. Y se me fue, se me fue el co-equiper. Pero tenemos cosas para comentar. Porque, en realidad, este acto que hicimos en la plaza Juan Domingo Perón, tuvo la colaboración del Movimiento Obrero, tuvo la colaboración de múltiples agrupaciones de la capital, del Gran Buenos Aires. Y algunas agrupaciones que la vimos llegar y que tomamos contacto en el acto, no, 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 vinieron. Y vinieron porque dijimos, háganse cargo del acto. Este va a ser un acto bien peronista, no es un acto del pacto, del palco. Es un acto que tiene un palco, porque alguien tiene que hablar a alguien. Pero es un acto de nosotros los peronistas. Ustedes son los que van a hacer el acto, vénganse. Y se vinieron. Y llegaron durante... Ya ha empezado el acto. Y el acto se terminó de armar como 15, 20 minutos después de que habían comenzado los oradores. Llegarían columnas. Lo que ustedes ven acá, lleno de gente, es cuando ya estamos hablando en el final. Pero hay por lo menos 3.000 personas, 4.000 personas que llegaron avanzado el discurso. Y esto es lo interesante. El palco, el palco fue extraordinario. Lo hicieron profesionales, lo hicieron profesionales. Y dijeron, sí, ¿por qué no vamos a hacer un palco? Y también colaboraron. ¿Colaboraron los que tenían que colaborar para que este acto saliera bien? Sí. Y nosotros estamos agradecidos. Sin la colaboración podríamos haber hecho este acto, y no. Y no. Cuando empezó esto, estábamos pensando en un camión. Para hacer de palco. Y estábamos pensando 6.000, 7.000 personas. Empezamos a hacer los punteos. El último punteo hablaba de 10.000, 12.000 personas. Y terminamos siendo 20.000. No se exagera, acá están los videos, se puede mirar, los que saben que eso es lo que pasó. Y los discursos fueron de primer nivel todos, incluso la promesa o el juramento a defender la doctrina. Una doctrina de amor y paz para todos los pueblos del mundo. La compañera que entonó Evita Capitana, la estrofa que correspondía, Pimpi, los locuteores. Y los que hablamos. Cada uno desde su lugar. Conmovió. Y sobre todo el movimiento obrero. A mí me tocaba hacer la propuesta, pero el movimiento obrero habló con el corazón. Y explicó cosas muy interesantes. Que el peronismo es trabajo, no es subsidio, no es dádiva. El peronismo viene a ofrecer el corazón. Y el peronismo viene a ofertar trabajo. En el sector privado. Y ahí marcamos la diferencia. Por eso tenemos que reindustrializar el país. Y ese es el debate que vamos a dar con Milay. Milay no quiere industrializar el país. No, que trabajen los chinos, los paquistaníes, los indios. Trabajamos nosotros. Los indios son los que, ahora se le dice indio, antes se le decía indúes, ¿no? Los que viven en la India. Mire, nosotros queremos que trabajen los nuestros. Y hoy el mundo lo permite. Y hay un mercado natural, que es el mercado hispanoamericano. Iberoamericano con Brasil, sí, iberoamericano. Es un mercado natural. Y ahí va a ir la manufactura argentina. La primera vez que defendimos el trabajo de los argentinos, lo ordenó el brigadier general, don Juan Manuel. Ordenó combate a Mancilla, porque pensaba que iba a ganar. Ordenó combate a Mancilla, porque lo importante no eran los buques de guerra, eran los 90 buques mercantes, como dice la canción. Eso venían con productos para el mercado de un país hermano, que compraba en Argentina, algo en Uruguay, algo en Brasil, pero compraba en Argentina. Y los ingleses y los franceses, vía revolución industrial, transformaron el agua caliente en movimiento mecánico, bajaron los costos. Decían, no, si esto lo podemos hacer nosotros, más barato. El problema eran los 90 buques mercantes que venían a destruir empleo argentino. Y quizás ese combate, ese combate donde conmemoramos el Día de la Soberanía. Y es porque defendimos el trabajo de los argentinos. Y un pueblo que no tiene trabajo, que todo aquel que quiera trabajar no encuentra trabajo, también se disgrega. No solo se disgrega cuando te quitan el territorio. Se disgrega cuando se rompe ese afecto en la sociedad que hace que uno gana más, otro gana menos, uno trabaja manual, otro trabaja intelectual. Pero el que quiera trabajar, trabaja. Y para eso hay que reindustrializar. Y ese es el compromiso que tomamos el 17 de octubre. En este 17 de octubre prometimos lealtad a la doctrina. Y también prometimos que en el pueblo argentino, cuando vuelva el gobierno peronista, todo aquel que levante la mano y diga, mire que ya estoy en edad de trabajar, mire que quiero trabajar, mire que va a encontrar trabajo en el sector privado. Va a encontrar trabajo en el sector privado porque el compromiso de la Argentina es reindustrializar la patria. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar si después nos roban el salario, nos roban las zapatillas? Hay que terminar con el paco. Y los hijos de los trabajadores, y tienen que estar educados igual que los hijos de los empresarios. El 6% del PBI para educación. Primaria, secundaria, terciaria, universitaria. De gestión privada, de gestión pública. Un pueblo educado, como fue siempre. Y nos vamos a ocupar también de la defensa nacional. A ver si estos políticos chilenos piensan de verdad rediscutir la Patagonia argentina. Nosotros recibimos desde la Quiaca hasta el Polo Sur. Le vamos a entregar a nuestros pibes un patrimonio que va desde la Quiaca hasta el Polo Sur. En términos de patrimonio material. En términos de territorio. No tengan dudas. Desde la Quiaca al Polo Sur. Más la zona exclusiva, económicamente exclusiva, marítima y oceánica. La heredamos y la entregamos. Así es. Nos vamos enlabonando de generación en generación. Lo que recibimos se lo vamos a devolver a nuestros menores. Con una doctrina que va perseverando en el tiempo. Y que ahora se demostró verdadera. Hasta la próxima muchachos. Gracias por todo. Un fuerte abrazo peronista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!